Un vídeo que se viralizó en redes sociales muestra a un joven caminando por la calle 200 en Florida Blanca, Santander, cerca de un conjunto residencial llamado Versalles. Luego, se observa que cuando un grupo de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios Smad pasa a su lado, este cae al suelo. Estas imágenes grabadas el lunes 3 de mayo en la noche fueron rápidamente compartidas en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, no sólo en Bucaramanga y su área metropolitana, sino en todo Colombia. En las publicaciones se especulaba que la víctima se llamaba Juan Sebastián Moreno Castro, que era estudiante de Derecho de tercer semestre de la UNAP y que supuestamente había fallecido producto de una agresión cometida por parte de los uniformados. En su cuenta de Twitter, Barreras Trinó, este es un asesinato a sangre fría. Responda arroba m e indefensa. Director Nacional Policía, lo reportan desde Bucaramanga. Asesinato en indefensión de Juan Sebastián Moreno, estudiante de la UNAP. A pesar de estas versiones, las autoridades indicaron que en la noche del 3 de mayo no hubo registro de personas fallecidas en el marco de las protestas en Bucaramanga y su área metropolitana. La Universidad Autónoma de Bucaramanga, por su parte, confirmó que no existe un estudiante matriculado, según nuestro registro académico con ese nombre. En Colombia Che, con apoyo del medio de comunicación Vanguardia, entrevistamos a los vigilantes del conjunto residencial que está a pocos metros del lugar y a una residente del barrio, quienes confirmaron que los hechos sí ocurrieron ese día, pero que el joven se levantó al poco tiempo, justo cuando unos vecinos del sector llegaron a ayudarlo. También indicaron que ni recibió un disparo, ni está muerto. Como se dijo en redes sociales, en otro vídeo del hecho que circula en redes sociales grabado desde otro ángulo, se ve como un miembro del ESMAD que se movilizaba en una motocicleta con otro uniformado, golpea al joven sin que éste estuviera realizando ningún otro acto diferente a caminar por la zona. Al acercar las imágenes y disminuir la velocidad de reproducción, se percibe el momento en el que el uniformado golpea por la espalda al hombre con lo que parece ser un bolillo. En otras palabras, corrobora la teoría de que el joven fue agredido por miembros de la fuerza pública, pero ni la Alcaldía de Florida Blanca, ni la Policía Nacional, ni el Comité Universitario de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, ni la Defensoría del Pueblo que acompañaron las protestas en el marco del paro nacional tienen reporte de muertos relacionados con las marchas y manifestaciones que hubo en el Área Metropolitana de Bucaramanga en la tarde y la noche del lunes 3 de mayo. Entre los primeros en publicar el vídeo estuvo el Comité de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, que en una carta a la opinión pública exigió la desmilitarización de Florida Blanca, la debida investigación y el castigo contra los responsables del asesinato del estudiante Juan Sebastián Moreno Castro Paola Marcela Silva Pérez, miembro del Comité de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, explicó que no se han registrado muertes por las manifestaciones en la capital de Santander. Nos han confirmado de centros hospitalarios que no hay personas fallecidas por los hechos. Hubo una persona herida de gravedad, niños afectados por los gases lacrimógenos y varios heridos pero ningún muerto. Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, le aseguró al diario regional Vanguardia que luego de un sondeo por los centros de salud de la ciudad, se encontró que esa noche no hubo reporte de manifestantes fallecidos en ese municipio, lo mismo dijeron desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga, MEBUC. Según el coronel Luis Quintero, subcomandante de la MEBUC, no se tiene registro de ningún homicidio o muerte relacionada con la marcha ocurrido en la noche del 3 de mayo. Edwin Reinaldo Muñiz, gerente del Hospital de Florida Blanca, le aseguró a Vanguardia que a su centro hospitalario ingresaron personas con contusiones y laceraciones, pero hasta el momento ninguna ha fallecido, cerca de las 11 de la mañana de la noche del lunes 3 de mayo de 2021. La Policía Metropolitana de Bucaramanga envió un informe de prensa en sus redes sociales indicando que el coronel Luis Quintero se dirigió al lugar con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para verificar los hechos que son objeto de control disciplinario. El oficial, en una declaración enviada por la oficina de prensa de la MEBUC, dijo lo siguiente. Gracias a la revisión que se hicieron de los vídeos de seguridad y a entrevistas que se le hicieron a las personas del sector, se pudo evidenciar que hay una persona que se cae pero que luego esta misma persona se pudo parar y caminar sin ningún inconveniente. Quintero no se refirió a la agresión ni a las versiones que apuntan a que el joven pudo haber sido atacado con un bolillo o un taser. Explicó que se desconoce qué puede haber sucedido y la razón por la cual el joven cayó al suelo, pero agregó que hay vídeos de vigilancia del sector que muestran cómo esta persona se levanta a los pocos segundos y sigue su camino, en vídeo suministrado por la misma policía metropolitana de Bucaramanga. Se puede ver cómo un hombre con camisa blanca trata de cruzar la calle, supuestamente para auxiliar al joven que cayó al suelo. Posteriormente se ve a otra persona caminar por la calle 200. Según la policía, la supuesta víctima, estas dos personas serían las mismas que se ven al final del vídeo que se está compartiendo en redes con las versiones del asesinato. Una residente del barrio Versalles que nos pidió reserva de su nombre por seguridad explicó que los hechos que se observan en el vídeo sí ocurrieron, pero que el joven se paró por sí solo a los pocos segundos, justo cuando varios vecinos del sector llegaban a socorrerlo. Según la testigo, el joven siguió su camino por su cuenta por la calle 200 en sentido oriente, occidente, y que al ver que éste se encontraba bien las personas que estaban en el lugar se desentendieron. La mujer agregó que la comunidad no escuchó ningún disparo de arma de fuego y desconocen la razón por la que el muchacho cayó al suelo cuando pasaban los uniformados de la policía en sus motocicletas. Por otro lado, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, un app, explicaron que al conocer el rumor que circulaba en redes sociales verificaron en sus bases de datos y no encontraron registro de ningún estudiante del programa de derecho con el nombre de Juan Sebastián Moreno Castro. Así se lo confirmó al diario Vanguardia la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Lilia Aide Velasco Abril. Con todos estos elementos calificamos como cuestionable lo difundido en redes sociales porque aunque los hechos sí ocurrieron, los vídeos son del 3 de mayo y confirman una agresión por parte de los policías. El joven no murió y tampoco fue herido con armas de fuego, como algunas personas, incluidos personajes públicos, señalaron. La Facultad de Ciencias Jurídicas La Facultad de Ciencias Jurídicas